Oye, tenemos temas hoy día. Tenemos un programón increíble que además yo siempre aprendo mucho con ustedes porque como yo me crié afuera, parece que esta historia de los años 80 no solo cautivó a Chile entero sino que incluso trascendió fronteras. La historia en una pequeña ciudad de la quinta región resulta que a un joven bastante modesto se le empieza a parecer la Virgen. Estas apariciones, estas visitas empiezan, como bien digo, a trascender no solo las localidades sino a trascender fronteras. Pero con el tiempo y con el pasar de la vida se empieza a especular sobre un posible montaje armado por los militares. ¿O son apariciones reales, Zafate? Explícame todo porque estoy que me como las uñas de mentiras. Se lo explico de inmediato. Para que tú entiendas el fenómeno de lo que tú puedes desde ya apreciar en pantalla, es a tal nivel que incluso hasta el día de hoy en algunas casas todavía quedan vestigios de, por ejemplo, algunas crucecitas de palitos con cinta roja colocada en las puertas de la casa y un pescadito también pintado que es parte de las comandancias que según este muchacho Miguel Ángel Poblete, la Virgen la habría mandado hacer como medida de protección para todos los chilenos. A ese punto marcó y quedó grabado fuego en el inconsciente colectivo de la memoria del pueblo chileno. A mí espera prácticamente, digamos, de la semana dieciochera que nos vamos con todo. La verdad es que este es uno de los capítulos que hoy día, a pedido de ustedes, queríamos refrescar. A propósito de entender un parte de nuestra idiosincrasia y Eva Gómez cada vez piensa que estamos todos locos y en este caso no se equivoca. Libros. No sé cómo lo han hecho una serie de televisión en Netflix, pero reportajes en profundidad de todos hechos sobre la vida de Miguel Ángel Poblete. Incluso en algún momento se llegó a hacer a cabo una película. Estamos viendo algunas de estas imágenes de La Pasión de Michel Ángel, lo que se estrenó el 18 de abril del año pasado, 2018, ni más ni menos, en pos de todo el tremendo fervor que generó. Un fenómeno. Pero es un fenómeno de multitudes. ¿Cuántos años tenía este joven Salfate? Te digo de inmediatamente cuántos años tenía el momento que esto comenzó a surcar. Apenas 14 años, 14 años, ella era capaz de congregar a multitudes enteras. Ahora, esto... Un niño. Claro, lo que pasa es que era un niño que en realidad la pregunta quizás debiera ser un poquito más grande cuando él comienza a atraer a las multitudes. A los 14 años cuando él siente este llamado, en realidad no es un llamado, él asegura que él tiene un encuentro con la divinidad. Hay que saber todo. Es una especie de elegido. A ver, tú lo que tú decís... Valdamos por el principio. Ya, vamos desde el comienzo para entender un poco de quién estamos hablando. Es un fenómeno bastante curioso, tú ya te darás cuenta. Miguel Poblete nació un día, 27 de mayo del año 1966. No fue reconocido por su padre. No conforme con eso, su mamá, que anda a saber tú, no esperaba tenerlo, no tenía aptitudes para criarlo, finalmente decide entregar a este pequeño milángel Poblete a un orfanato. Ya. Y bueno, y ahí vive, digamos, bastantes años entre medio de pobres chicos, digamos, que por razones distintas, sus familias originales biológicas no pudieron conservarlo o en otros casos simplemente no quisieron mantenerlos. Y es cuando él va a caer a manos de un pariente que es donde él vive la mejor parte de su vida. Ah, perfecto. Te iba a decir justamente, hay registros de su forma de ser, si era un chico alegre, si era un chico apegado a la religión, si era más bien contestatario, porque la verdad es que la figura de la presentación de la Virgen a un chico de estas características, modesto y con una vida difícil, me cuadra. Es más curioso que ocurra así, que que ocurra un chico de clase alta que fue habido consola todo el día. Uno pensaría que es alguien más piadoso, que tiene una persona... Que lo merece más, como niñezco de Fátima. Por eso te pregunto si había algún... No, no era así. Ah, no. Relativamente introvertido quizás, que para algunos casos era una persona interesante, que le gusta observarse hacia adentro. En este caso era más bien un niño que optó por ese carácter, sencillamente, más bien dicho, terminó ahí, porque la verdad es que él quizás no se quería demasiado a sí mismo, porque probablemente afuera nadie tampoco le había dado el efecto que todo niño y todo ser humano necesita. De hecho, su gran refugio fueron drogas improvisadas que se conseguían en ferretería porque él era adicto al neopren. Como, mira, hay que entender de que una de las drogas urbanas, digamos, dentro de los niños más pobres de nuestras ciudades es el neopren por dos razones. Primero, porque los evade de una realidad de la cual no quieren participar, y segundo, porque les quita el hambre. Exacto. O sea, claro, porque el proceso neuronal que genera es que te quita, te inhibe el apetito, pero el suicidio de neuronas, digamos, es intempestuoso. Eso iba a decir. O sea, es brutal. Entonces, ahí puedes encontrar gran parte, digamos, de estas visiones, quizás, el origen de... ¿Este joven está vivo hasta el día de hoy? No, no, murió, murió. ¿Qué? Murió en el 2008. No murió como niño, murió como niña, porque después se cambió de sexo, pero ya vamos a llegar ahí. Ah, me estás metiendo. No te estoy bromeando, no, no. De lo que tengan. Yo creo que es importante, fíjate, lo que acaba de decir Juan Andrés, porque de alguna manera el que haya tenido un pasado tan fuerte en relación al consumo de drogas y de neoprim, concretamente, hace que sea una persona mucho más permeable y mucho más manipulable también. Es cierto. O sea, por lo mismo, desde cierto punto de vista, podía tener algún rasgo alucinatorio, pero además podía ser mucho más manipulado para, y esto yo lo digo desde mi perspectiva, para lo que yo creo que fue realmente este fenómeno. Maestro, yo creo que está siendo tremendamente lucido en su comentario. Porque finalmente, veamos el balance. ¿Qué es lo que queda? Lo que tú estás diciendo. Y de lo otro, no fue, perdónenme. O sea, a menos que, si usted es una persona creyente, cada uno es creyente en distintas cosas, yo me considero una persona creyente, no sé si es lo mismo con los que me está escuchando, pero yo quizás podemos llegar a estar de acuerdo que la Virgen tendría que estar un poquito disparatada para querer ocupar a este niño de estas condiciones para mandar mensajes bastante distorsionados, como ya los vamos a ver, en donde a veces decir una cosa, después otra, etcétera, etcétera. ¿No dices que los designios de Dios son misteriosos, pero nunca tanto? Son insondables. De hecho, son misteriosos. O sea, si hacemos un catastro, son misteriosos, Eva. Sí, son insondables, pero para que se entiendan al menos en un porcentaje. O sea, no son tan así como para que, a ver si la pillan. Tan antojadizo, misterioso es una cosa, antojadizo no sé. Claro, misterioso. Pero no más que eso. ¿El Salfa que ya nació? Te digo de inmediato. ¿26 de mayo, dijiste? Exacto, el 27 de mayo de 1966. Maestra, pasenle pizarra, usted lo que necesite, haga sus cálculos. Sí, haga sus cálculos. Déjame contarte algo. Cuando él vive un periodo con un pariente y él del 27 con familia y todo lo demás. Por desgracia, este pariente que con todas las ganas del mundo quería mantenerlo, después también tiene sus problemas económicos y tiene que volverlo a otro centro de asistencia. Y él más o menos lo capta, pero dice, esos años que viví con una persona que tenía en parte mi misma sangre, fueron los más felices. Tenía 14 años cuando finalmente él comienza a volver a este estado de vuelta, a un orfanato. Y a los 17 es cuando la vida de él y la de muchos chilenos habrá de cambiar. ¿Por qué? Está en un cerro, está en Peñablanca, ¿cierto? Está con un par de amigos haciendo lo que hacían todas las tardes. Que a diferencia de Pinky Cerebro no era conquistar el mundo, sino... O sí, o sí, o sí, o sí, porque para allá fue la cosa. Esto fue el 12 de julio del año 1983. Y él está con su amigo ahí dándose la gorda con todos los tipos de elementos de ferretería que él lograba conseguir para evadir su realidad, digamos. En eso no lo voy a criticar. O sea, hay que recordar que lamentablemente, y eso es algo que se arrastra hasta el día de hoy, el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad absoluta no es el más apto ni el más realmente cuidadoso. Por ende, probablemente la historia de este mismo joven debe haber sido tremendamente dramática, salvo ese pequeño pedido que mencionaba Juan Andrés. El resto debe haber sido de una cantidad de abuso, no solamente de droga, de abuso de terceros hacia él. Hay cosas que no sabremos de allá. Voy a retomar lo que dice Jaime, mirando su fecha de nacimiento. 27 de... Cuando se repite un número, bueno, ustedes saben que las personas son muchos números, ¿ya? Algunos números, dependiendo de la ubicación donde están, se leen más bien luminosos y otros más bien bloqueados. Sí, claro. Ahora, cuando se repite mucho un número en la parte que está bloqueada, obviamente se exacerba esa condición. Entonces, acá, efectivamente, aparecen los números del exceso, ¿ya? Fíjate que, porque como ustedes dicen que terminó como niña, mira, no me parece raro porque lo más probable es que haya sido abusado cuando niño. Un abuso sexual. O sea... Que de ahí pueda venir lo que pasó después. Sí, lo ambiente que... Porque le aparece mucho repetido el número del abuso. Y puede haber sido abuso no solamente sexual. En este caso, este número se representa como el sexo y sale en una ubicación bloqueada. Pero, además, abuso de todo tipo. Claro, claro. Entonces, obviamente, tuvo abuso verbal, abuso de poder... Que es coincidente, además, con la historia que estamos viendo. Bueno, coincide claramente. Recordemos que por lo que nos cuenta Salface, estuvieron en un orfanato, lo tomaron sus familiares un tiempo... Lo regalaron. Los abusos deben haber sido, como bien dice Quena, en todas las formas posibles. Exacto. Y además... Más el mismo abuso que hacía él de droga. Claro. Y además, este número bloqueado habla de excesos.